Intro ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estás? Estamos en el otro domingo, estamos en SuperPunk, un videojuego de Super Nintendo y el video va a ser hasta donde llegue, ya está, no hay más. Ya subí una versión de Panja a los retros domingos que fue la versión arcade del Panja original, del primero de todos y esto pues no es que sea una secuela ni nada de eso, es una versión que salió en Super Nintendo de Panja y ya está con niveles diferentes obviamente. Como veis la mecánica es la misma, tenemos el mapa del mundo tenemos que ir viajando por los diferentes países, las diferentes ciudades e ir destrozando las bombas, o sea las bombas, las pompas, perdón y ya está, lo que es la modalidad del juego no cambia y es igual de entretenido que todos los Panja, a mi los Panja me encantan, siempre me han encantado sobre todo uno que hay en Playstation 1, creo que es el Panja 3 tenía varios personajes para elegir, si no recuerdo mal y varios modos de juego y la verdad es que me gustó el juego cuando lo probé, creo que me lo dejó alguien y le di, pero bastante además y este Super Nintendo, la verdad es que no sé si alguna vez lo habré probado no sé, es que yo cuando juego al Panjo siempre al original, a la versión arcade pero vamos, que viene siendo juego no quería hacer eso, o sea, pero bueno como veis cada vez que, bueno, nada más que os toca una pompa ya os matan directamente, o sea, no hay posibilidad, o sea, que no tenemos vida ni nada esto es un escudo, ahora si me dan, pues obviamente no me van a matar pero si nos toca una bomba, o sea, una pompa, joder, con las bombas, tío un poquito, se acabó tenemos un bicho vale, vamos para el tiempo, bueno claro, esto me pasa por el... el disparo este nunca me ha gustado, tío que se queda pegado ahí y en veces de estas que la lía, pues... pues es una mierda este es el mejor de todos, el que más me gusta los disparos, como veis, son los mismos que los del Panja original no sé si habrá alguno nuevo pero de momento tenemos eso, el doble gancho que yo imagino que también funcionará con el... el que se queda pegado la metralleta y ya está no había más y eso, tenemos la vida bajo a la izquierda la puntuación, el tiempo y poco más yo que sé no, no sirve el... el que se engancha al otro o sea, el doble gancho al que se engancha, mejor dicho o nada, mejor, porque no me gusta bueno, pues nos hemos quitado bastante ahí con el reloj ya os digo, cuando me maten, pues... se acaba el vídeo a no ser que me maten ya, ¿sabes? en plan game over y se ha el vídeo de 3 minutos, pues hombre eso tampoco no sé, es un juego... si nunca habéis jugado un Panja os recomiendo que lo juguéis porque... son bastante entretenidos jugué también mucho una versión del Panja original de... en Game Boy en blanco y negro un cartucho que tenía y que desapareció misteriosamente y eso como ya no le tengo, pues nunca más volví a jugar además que ese cartucho moraba un montón, tío porque tenía el... este... el Panja tenía un Sonic o sea, un Sonic en... en Game Boy por aquella época era impensable o sea... estoy hablando de la Game Boy de la original, en blanco y negro, eh pues yo tenía un Sonic sería el típico juego este... no, la verdad es que no sé si salió algún Sonic oficial para Game Boy original pero vamos, yo creo que no pues ese cartucho tenía un Sonic luego tenía esto, entre otros el Donkey con LAN 3 y no me acuerdo que más... no sé digo, verás que me matan igual que antes esta pompa es una mierda no es que no son pompa, son cosas raras y es que van muy raro, tío, no sé son raras y bueno, si tenéis que elegir una versión jugar en... las versiones arcade tenéis el Panja original el Panja 3 este que os he dicho antes el de... el que yo os he dicho que juego en Play también lo tenéis en versión arcade no sé si se llama la Panja 3, pero... está y es el que más mola o sea, para mí es el mejor Panja de todos y eso, a ver si me da una vida, ¿no? porque no me han dado ninguna en todo el rato y como que voy un poquito mal me quedan cero ya, además bueno, venga, esto está a pasar ya o sea, es que se va para allá, tío es que son rarísimas ya, tío se mueven muy... muy raras bueno, llega el mundo 7 ya, eh o sea, no está mal vamos por el cuarto punto en Nepal vamos avanzando poco a poco aquí me voy a quitar primero estas y luego ya empiezo a romper eso vaya, hombre, al final los dos vale, el reloj que se da arena como veis hace que vayan... no sé si hace que vaya más lento o es que justo se... se había... realentizado para ver tantas cosas en pantalla no sé si lo realentiza o es que me da más tiempo yo creo que es que me da más tiempo al menos me suena que me daba más tiempo no sé bueno, pues este nivel muy tonto tendría que ser para perder ya aquí me lo voy a dar por un poco, tío o sea... vale, ahí pues al otro nivel más pasado el cocodrilo ese que había salido ahí a la izquierda te quita las pompas así que mola y no te da, ¿vale? o sea... a mí me daba miedo de pequeño me acuerdo porque salía y siempre me iba poniendo hasta que un día descubrí que efectivamente te ayuda y mola pero claro, yo creía que me iba a comer sabes, y eso vamos a intentar pasarla por ahí y así poco a poco sin prisa porque tengo un minuto de tiempo nada, va a ser un rollo pero es que tampoco bueno, sí, desde aquí y jugar a dobles joder, tío aún pongo nada más todavía, tío ah, mira, empiezo desde aquí vale, pues vamos a jugar estas otras tres vidas que me quedan y ya está hostia, casi la lio ahí, eh van a dar algún power up, tío los... los bichos estos las plataformas cuando las rompes hay veces que sí te dan cosas, ¿ves? vale, ahí es que romper esas de arriba es un rollo, eh parece que no, pero encima si encima las paro ya sí que las voy a liar bueno, al menos me he cargado a una vale, ahí a ver si la doy vale, bien claro, parece que no pero están todas encerradas joder de tal manera que no les doy porque siempre hay un bloque o algo para darlas, ¿sabes? no sé cómo he sobrevivido las tres veces que he hecho eso ahí pero bueno porque casi me dan las tres veces pero bueno a ver si le veo ahí vale vamos a seguir con esta, tío porque es que si no por cierto el disparo este de la metralleta el que os he dicho que me gustaba más no rompe los bloques estos, ¿vale? es el único arma que no los rompe y eso así como curiosidad para que lo sepáis bueno, aquí vamos a tener que hacer así para abrir aquí y ya está joder, me ha costado el nivel, ¿eh? con la tontería vale, a ver, coño están ahí, digo a ver si me las cargo antes de que caigan todas bueno, vale, me ha faltado no, tío no jodas estoy tontísimo podría haberme configurado stick arcade y de hecho ponerme la versión arcade que seguro que bueno, claro el superpunk no porque salió para el super nintendo da igual me podría haber puesto el stick arcade que lleva ya varios años cogiendo polvo pero bueno algún día le daré uso es que me da pereza sacarlo, tío ya ves tú que es súper pequeño ¿sabes? pero bueno más pequeño que un teclado obviamente no quiero coger eso pero como tenga que usarlo al final lo he cogido, tío ¿ves? es que lo mejor es no cogerlo ah, mira esto, sí esto me ha venido muy bien aquí porque ya me ha quitado bastante y esto a lo mejor también me viene bien aquí para ponérmelo en plan aquí así pero sigue sin gustarme es que claro cuando hasta que no se quita no pueden lanzar otro pero puede venir bien sí para salvarte pero no me gusta en el punk 3 creo que sí que lo puedes coger doble y entonces ya se mola más porque puedes lanzar dos y es mejor mira, ahí se ha molado porque se ha cargado a los pájaros esos sin quitarse y eso se ha molado vale se queda solo una vida la cero así que va un poquito mal la cosa no sé qué ha pasado ahí pero bueno al final me han matado pues nada vamos a dejarle aquí Super Pan de Super Nintendo os recomiendo cualquier Pan sobre todo el 3 ya os he dicho la versión ha caído la de Playstation así que eso like, favoritos, comentad suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!